Hola Raza, los quiero invitar a una convocatoria de cortometrajes, es un certamen que estamos realizando en el 2019, bajo el tema de feminismo, somos un festival internacional itinerante que venimos desde Chicago. Estamos invitando a las universidades de La Laguna a participar en este certamen, que vemos es un tema de controversia actual, latente. Digo, yo no soy macho, yo no creo que sea macho, soy hombre, pero ¿está en contra de eso? ¿O por qué se llama feminismo? Es precisamente lo que le mencionaba, que al ser invisibilizado todo un género durante tanto tiempo, ¿cómo se iba a llamar igualismo? Como lo mencionan muchas personas, ¿no? Nuestro festival se celebra el 19 de octubre en Chicago y después lo traemos a La Laguna, a México, en octubre, noviembre. Esperamos verlos y que participen. ¿Sobre los premios? Bueno, tenemos un premio al primer lugar, estamos colectando un máximo de mil dólares o lo que se llegue a recaudar. Sin más que decir, esperamos contar con su presencia, con sus cortometrajes, están atentos a lo que se viene, les dejo la información y nada, cambio y fuera. ¡Gracias! ¿Ves, papá? ¿Ves lo que hice? Hice lo que tú nunca pudiste hacer conmigo. Lo hice un machito, no es chillón, no es rezongón. ¿No me crees? Mira. ¡Sebastián! Enseñale a tu abuelo. Súbete otra vez. ¿Recuerdas que siempre te enojabas cuando llorabas y en la escuela todos decían que era un maricón? Pues ese ya no será el caso con mi hijo. Enseñale a tu abuelo. Mi hijo es un macho chingado Perdóname Sebastián Esta es mi culpa Fui el mal padre 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 Fui el mal padre